En Uruguay, sí, en Uruguay. Ok, ¿qué pasó? Nada, yo les pregunté, le digo, ¿qué pasó? En realidad lo llamé a ella, Florencia, yo hablé con ella. Digo, ¿qué pasó? Porque sabía que venía la señorita a hablar y quiero saber. Me llamo Romina. Bueno, ¿cómo te va? Mucho gusto, Romina. Yo me llamo Nora Cárpena. Entonces, como no sabía cómo te llamabas, le digo, mira, hay una chica que está haciendo una denuncia contra Ricardo. ¿Cómo es este tema? Porque yo estoy sentada ahí, tengo que saber qué hago, qué digo, ¿viste? Porque yo lo quiero mucho a Ricardo, yo lo conozco a Ricardo desde que Ricardo era chico, es al revés, yo soy mucho más grande que Ricardo. Entonces lo conozco, conocí a los padres y todo esto. Entonces trabajé muchísimo con Ricardo, muchas novelas trabajé con él. Y conocí mucha gente que trabajó con Ricardo. Entonces le pregunté, y ella me contó lo que yo dije recién, que estaban en ese boliche y que en un momento dado vos estabas como bailando o algo así, y como que te caíste encima de él, que te habías lastimado el tobillo, que te habías como lastimado el tobillo. Y te caíste encima de él, y el actor este francés que estaba con ellos, que estaba el hijo, la hija, unas amigas de la hija, ella y unas amigas de ella. Es un boliche en Mar del Plata. Y él estaba con este señor Jeremy Renier, y que vos te caíste ahí, y que, viste, me dio como que, no sé tu actitud cuál habrá sido. Y que ella te dijo, salí de acá, y que vinieron, vino la seguridad. Al hacerte decirte, salí de acá, Florencia. Porque él dijo que te caíste como a propósito. ¿Habrá pensado, habrá pensado que era como que se le tiró encima a Ricardo? Seguramente, seguramente. Pero, no entiendo a quién le entra esa versión en la cabeza, ¿vos te le tirarías a un hombre que está con la mujer al lado? La verdad que si vos te creés eso... No, si yo soy ingenua, a veces creo esas cosas. Y sí, me parece que... Soy muy ingenua, muy ingenua. Me parece como que la deja ella en un lugar, como, ay, ella fue y se le tiró a los brazos de Darín. No, ella no se le tiró, ella se cayó. Con la esposa al lado encima. Bueno, pero como decís, uy, justo se cayó, se dobló el tobillo y se cayó mágicamente a los brazos de él. ¿Vinieron los de la seguridad y las sacaron? No, de todos los que estaban ahí. No, puede pasar, pero es raro. A mí me suena mucho. ¿Y los de la seguridad te sacaron a vos tipo pato, tipo mal, tipo mal, tipo mal, porque no todos los patos son malos. Tampoco estimaticemos a los patos, que están de seguridad, que son amorosos en general. ¿Pero te sacaron a los de seguridad? Sí, a los golpes. ¿Cómo te van a sacar a los golpes de seguridad a vos? Me empujaban, me empujaban con ella atrás. Bueno, pero ahí es donde, ahí es donde te iba a pasar. Porque entonces, entonces toda la actitud de ella fue como que era una fan de Ricardo y se le tiró encima. Porque así lo vio la gente. La mujer de Darín lo entendió así, los patos lo entendieron así. ¿Cómo van a sacar a una chica que dice que encima que él le metió la mano en la calza, encima la sacan a los golpes a ella? No da. Pero ella estaba loca de celos. ¿Eh? Estaba como loca de celos cuando vio esa situación. Cuando me vio con él, se obnubiló. Pero vos en qué tiempo, vos cuando él te metió la mano en la calza, vamos a suponer, vos te quedaste con él mirando a ver cómo te metía la mano en la calza. No, yo le dije, sacá la mano, te equivocaste, soy la hija de, ahí le dije quién era, y me dijo, ay, perdón, no sabía, disculpame, no sabía, y ahí apareció ya con la botella. Fueron segundos eso. Después todo lo demás fue que duró una hora, en el momento que los gritos, que me sacó la cartera, que me tironeó, que me la tiró, o sea, todo lo demás fue que duró una hora. Qué cosa tan rara. A mí me cuesta creer que sea tan vulgar, ¿me entendés? A lo mejor vos no me entendés a mí, pero será por el cariño que yo le tengo a Ricardo, porque lo conozco. No, a Florencia, que le agarres hasta que te conté la cartera. Y me cuesta pensar que él sea tan vulgar. Me iba a meterle la mano en la calza a una chica, me parece que es de una vulgaridad y una ordinariedad. Sí, me acuerdo como si fuese ayer, yo sentada en el sillón y él con unos ojos así grandes, los que quieran, claros, mirándome, sí, mirándome, diciéndome, ¿querés tomar algo? Y metiéndome la mano por acá. Pero a mí, ¿qué es lo que te tocó en la pierna? Sí, sí. Vos tenías agujeros en la calza y él es como que trataba de jugar con el agujerito de la calza. Para que no se entienda que no fue que le metió la mano. Obvio que está mal, pero que no es que le metió la mano ahí, porque si decís la toqueteó, suena raro. Claro, qué linda calza, querés tomar algo, no sé, así era. Romy, ¿alguien más, fuera de lo que es la familia Darín, ¿alguien más que estaba ahí en el VIP vio la situación como para que pueda apoyarte también en lo que estás contando? Sí, mi amiga, una amiga mía, pero ya no la veo más, porque trabajamos juntas en ese momento y no la vi más. Y un amigo de ella que jugaba al polo, pero no, no los veo ya, no es como... Un amigo de ella había también. Y ellos vieron toda esa situación. Ellos vieron, y el dueño de Romy también de ese momento. Es más, va, primero me insultó el dueño de Romy, ya que contamos, contemos todos. Que era amigo tuyo. Me dijo que era, sí, era amigo, o sea, nos cruzábamos patinando en el roceal. Me dijo que era una buscafama. Y a los tres días, ponele, me dijo, mirá, la verdad estuve pensando bien, te quiero pedir disculpas. Lo que pasa es que era Darín, yo no te iba a defender a vos, estando en esa figura ahí en mi boliche. Obviamente que le iba a dar más plata. ¿Cómo sabemos que eso es verdad? Bueno, sí. Nora no te cree, Nora no te cree. Así que... No te lo puse.